¿Te imaginas que un hechizo de amor salga terriblemente mal cuando un demonio se apodera del alma de las personas que se enamoran? La película comienza con una chica llamada Senya, llegando al altar con su vestido negro, y vemos que todos los invitados son estatuas y maniquís, y del otro lado está su prometido Kurt. Ahora vamos a retroceder unos meses en el pasado, Senya confecciona vestidos de novia, por lo que le hizo el vestido a su amiga Sonia, y mientras se lo están probando, el prometido llamado Vic va a decirle que se apure, pero Sonia le dice que ni mergas, y le pide que se marche, ya que si ve su vestido antes de la boda, tendrán mala suerte. Y en eso el bebé de Senya comienza a llorar, por lo que Vic lo carga para distraerle un rato. Al caer la noche la prota le llama varias veces a su novio Kurt, para que le ayude a cuidar a su hijo, pero como no le contesta decide ir a su casa. Pero oh sorpresa, el desgraciado estaba haciendo el frutifantástico con otra chica. Obviamente Senya se siente muy triste por lo que vio, así que le cuenta a sus amigas lo que pasó, y una de ellas le dice que debe perdonarlo, ya que es muy difícil ser una madre soltera. Pero como Senya no sabe qué hacer, va a la casa de su mamá para que la aconseje. Así que la doñita le dice que no puede estar al lado de una persona que no la ama, pero que si tanto quiere estar con Kurt, entonces debería hacerle un hechizo de amor. Y al escuchar esto, ella dice... Dale like a este video si amas o quieres a alguien, y comenta cuál es tu comida favorita. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Blanco Abraham, Denzel y Meli 7512, Brenda Arias 8090, Sombra Oficial FF, Rosalinda Cruz Cervantes y Elin449. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar... Love Spell Al día siguiente, Senya se reúne con Kurt, y le dice que puede serle infiel siempre y cuando continúen con la relación. Pero el pana le dice que si la engañó, es porque ya no quiere estar con ella, ni con su hijo, pues quiere vivir una vida loca siendo soltero y sin responsabilidades. Después de esa breve charla, Senya va a la casa de una gitana para que la ayude a hacer un hechizo de amor. Así que la doña le corta un poco la mano, y usa su fluido rojo para cubrir un pedazo de carne cruda, y luego le da unas velas, y una nota con las palabras mágicas. Lo que tendrá que hacer Senya, es ir a una boda donde se estén casando por amor verdadero. Luego deberá unir unas velas mientras dice unos rezos, entre otras cosas. Así que Senya elige hacer el ritual en la boda de Sonia, por lo que se va a un lugar tranquilo para hacer su Winguardium Leviosa. Al terminar de lanzar el hechizo, el espíritu que se encargará de unir el amor de Senya y Kerr, hace que a Sonia le sangre la nariz. Y cuando la boda se termina, Senya se desmaya en frente de todos, porque le dio un dolor muy intenso en el estómago. Así que Vic la lleva al hospital donde trabaja, para hacer algunos estudios. Y cuando ella despierta, le dice que tiene una infección en el estómago, pero que no es nada grave. Por otro lado, Sonia está en la sala de espera del hospital, donde se reencuentra con su exnovio de hace algunos años, y le dice que está muy triste, porque su boda fue un asco. Más tarde Vic va a buscar a su esposa, pero se lleva una sorpresa desagradable, cuando la encuentra haciendo el frutifantástico con el ex, por lo que ella rápidamente se disculpa, y le dice que no sabe por qué hizo eso, pues pareciera como si alguien se hubiera apoderado de su cuerpo. Pero Vic la mira feo, y le dice... Al caer la noche, Kerr va al hospital para ver cómo está su chiqui baby, o sea Senya, y cuando ella le da un abrazo, él se disculpa por todas las cosas malas que ha hecho, y le dice que le gustaría que su relación se vuelva más formal. Y al escuchar esto, ella se pone muy feliz, porque se dio cuenta de que el hechizo sí funcionó. Más tarde, Kerr lleva la prota a su casa, donde comparten un momento lleno de pasión, y al día siguiente, la despierta diciéndole que es la mujer más hermosa que ha visto en su vida. Y acto seguido, se pone a hacer varios dibujos de su rostro, ya que ahora Senya es su inspiración para hacer arte. En eso, la mamá de Senya les llama para decirles que necesita su ayuda, ya que una de sus ventanas se rompió. Así que los tortolitos van al rescate, y cuando la doñita ve que Kerr está muy enamorado de su hija, comienza a sospechar que algo raro está pasando. Si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra amor. Al marcharse de la casa de la doñita, los chicos regresan a la baticueva de Kerr, donde vuelven a hacer el frutifantástico, y luego Kerr hace una escultura de la prota. Pero ella lo interrumpe y le dice que ya se tiene que marchar, ya que tiene que ir a trabajar. Pero el compi se molesta, y le dice que quiere que todo su tiempo se lo dedique a él, a lo que ella le dice que después del trabajo, pueden pasar más tiempo juntos. Al llegar a la fábrica de vestidos, Senya ve que Sonia está devolviendo su vestido de bodas, y cuando ambas cruzan miradas, la prota se disculpa por haber arruinado su boda, pero Sonia la ignora por completo. Más tarde, Senya llama a la gitana para preguntarle por qué la relación de su amiga fracasó, pero cuando la supuesta gitana contesta, la prota escucha una voz demoníaca. Al mismo tiempo escucha que alguien está arañando los vestidos de novia, por lo que va a ver quién es, ya saben por qué valer madres es gratis, y al llegar a una zona oscura, una novia endemoniada le toma la mano, y le dice que cometió un grave error, y al mismo tiempo Vic llega por atrás para saludarla, y le dice que la admira demasiado porque trabaja mucho, es muy alegre y muy bonita, básicamente le empieza a coquetear, pero en eso ya vuelve a tener el dolor de estómago, por lo que Vic le dice que la llevará a casa, pero al salir de la fábrica el tóxico de Kerr los ve, y se pone tan celoso que agarra madrazos a Vic, por suerte el Doc logra controlarlo, y le pide a Senya que se lo lleve, así que ella le dice que deberían ir a casa, pero en el camino Kerr se desvía, y la termina llevando a la casa de sus papás, donde le pide a su mamá que le dé su anillo de matrimonio, porque se va a casar con Senya, pero como a la doña le cae super mal la prota, se niega, así que Kerr le corta el dedo para quitarle el anillo, continuando con el desmadre, Kerr le propone matrimonio a la prota, pero en eso el papá le da un golpetazo por lo que le hizo a su esposa, pero como el compi está desquiciado, le regresa al golpe, por lo que el señor le pide a Senya que huya, pero Kerr la persigue, y le dice que si se va, entonces su hijo va a sufrir las consecuencias, pues resulta que él lo tiene en su casa, así que Senya acepta ir a la baticueva del pana, y al llegar ella toma a su hijo, y le pide a Kerr que se aleje de ellos, y hasta le revela que le hizo un hechizo de amor, pero el prota no le cree, y le dice que siempre estarán juntos, y acto seguido, le da un madrazo para mandarla a dormir, cuando Senya despierta ve que está dentro de una tina que tiene cemento, el cual afortunadamente aún no está sólido, y al ver que Kerr está vaciando una cubeta de cemento en la cuna de su hijo, ella toma un ladrillo, y se lo estampa en la cabeza, al salir de la baticueva Senya le pide a una chica que la ayude, así que ella deja que se suba a su auto, y luego le mete el super turbo al ver que Kerr las está siguiendo, y aquí empieza una persecución al estilo rápidos y furiosos, afortunadamente las chicas logran librarse del tóxico, así que Senya le pide a la doñita que la lleve a la casa de Vic, y cuando este la ve, la mete a su apartamento, y le dice que se dé un baño, mientras él cuida la bendición, después de ese día, ambos se empiezan a enamorar, y por más que Sonia intenta arreglar las cosas con Vic, no lo logra, ya que él actúa como si no la conociera, y un día ella se entera que Senya está viviendo con el pana, por lo que se pone muy celosa. Una tarde Vic se entera de que Kerr falleció, en un accidente automovilístico, y al mismo tiempo Senya comienza a ver su espíritu por todos lados, por lo que le dice a Vic, que necesita ver el cuerpo del compi para despedirse de él, pues piensa que así su alma podrá descansar en paz, pero en la morgue, el cuerpo de Kirr vive por unos momentos, solo para atormentarla. Después de todo lo que ha pasado, Senya le cuenta a Vic lo que hizo, y le pide que la lleve con la gitana, y al llegar a su casa le exige que rompa el hechizo de amor, pero ella le dice que no se puede, porque un demonio muy poderoso, fue el que le cumplió su deseo, y que ahora su alma le pertenece. Pero afortunadamente hay una manera de romper el hechizo, pero para hacerlo necesita que Sonia y Vic estén presentes, así que el pana va a hablar con su ex, y le explica todo lo que hizo Senya, así que ella acepta ayudarla. Al caer la noche, los chicos se reúnen en una iglesia abandonada, para romper el hechizo, pero el ritual de ruptura no funciona, porque Kerr capturó la mamá de Senya y a su hijo, así que ella y Vic van a la casa del compi, y mientras Kerr se agarra madrazos con Vic, la prota rescata a su mamá y a su hijo, y al ver que Vic está a punto de irse con San Pedro, ella se mete en una tina llena de pintura, y se ahoga para que el demonio se lleve su alma, y así deja en paz a sus seres queridos, y al final vemos que Senya, entra a una iglesia con su vestido negro, y se prepara para casarse con Kerr. Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribirás para más videos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.